El Ministerio de Educación no se acogerá a la resolución que aprobaron los diputados que le exige cumplir la ley número 4400, que establece la obligación de la lectura e instrucción de la Biblia en las escuelas públicas y privadas del país, porque la Constitución establece la libertad de culto y por tanto no deben imponer una orientación religiosa. Continúan las posiciones encontradas en torno al tema. Vicente Almonte, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aseguró este jueves que las escuelas deben ser para el conocimiento y los templos para las religiones. Lo primero es que no hay que obligar a nadie a tener fe o a creer. Además de que las iglesias, las religiones tienen un espacio en el intelecto, en la cotidianidad. Sin embargo, hay diferentes credos, diferentes modos de relacionarse con la espiritualidad y no es precisamente la escuela, la academia la que le toca a esa parte. Ya lo dijo Hostos, en la universidad, en la academia, la ciencia, el conocimiento pleno. Y en la catedral, en la iglesia, en el hogar, la religiosidad. Eso es lo primero. Las recientes afirmaciones del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, han agudizado la situación al establecer la interrogante de qué se hará en el país con los miles de haitianos que tienen religión distinta. Al respecto, Almonte manifestó. Cuando mezclamos y relacionamos la situación de Haití, que tienen incluso un modo diferente de relacionarse con lo espiritual, tienen sus prácticas que alguno la puede tipificar de pagana, en algún caso se raya con el salvajismo, el vudú y esas prácticas, y el culto a un poco a lo más desconocido. Pero eso es el mundo. Ese es el chiste. Esa es la parte bonita de la sociedad, en la que cada quien se relaciona con lo espiritual, con lo divino, con lo desconocido, de manera diferente. Así que, en este caso, el ministro no ha dicho nada nuevo. Incluso nuestra Constitución y nuestras leyes, nuestras reglamentaciones en el orden de la Ley General de Educación, nosotros estamos diciendo que hablamos de una educación laica, es decir, que tú tienes consagrado en la Constitución la libertad de culto, la libertad de elección de aquetu, siempre que eso no atente, con la vida misma. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!